y ya estamos y gracias a la deferencia de nuestra querida compañera Anaí Arismendi en Venezuela creo que en Caracas ¿Cómo te va Anaí? Buenos días Buenos días un abrazo grande capital de la república bolivariana de Venezuela bueno con un palo de agua en este momento hay todos estos días digamos clima de lluvia estamos en entrada de lluvia así que hoy no me envidiará el sol pero bueno seguimos en el trópico un abrazo a ti y a todos tus oyentes no te digo con muchas ganas no nos pudimos comunicar el viernes como es habitual pero bueno tuvimos buscando un espacio en la semana para que nos cuente cómo están las elecciones yo te digo si vos vivieras en buenos aires y tenés acceso a los medios de comunicación los principales diarios de acá la nación infobae este clarín este y si no españa el diario el país algunos de los que revisaba esta mañana dan ganador en en venezuela el día 28 a edmundo gonzález surrutia en algunos casos 60 a 18 contra maduro y con notas muy extensas explicando por qué esto es así el deterioro del gobierno cosas que han construido en 15 días o en menos de 15 días porque no era este el espíritu o la importancia que le estaban dando a la elección de venezuela por eso para nosotros es un gusto poder escucharte vos que estás metida como periodista pero también como militante en defensa de la revolución venezolana bueno sí porque fíjate primero que ese es el guión todos los procesos electorales han sido así ellos arrecian digamos así la campaña a favor del fraude los últimos días cuando ya los números no les dan en esta oportunidad si se se tardaron un poco quizás había ciertas expectativas pero entiendo que también entre la renuncia de Biden las presiones los cambios que hay en eeuu que son quienes los financian las contradicciones propias de la oposición incluso de la misma derecha internacional recientemente pusieron preso lo 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 culparon por fraude y corrupción al senador bombeléndiz que es uno de los grandes aliados en contra de cuba venezuela y promotor de las sanciones lo cual denota que hay contradicciones internas entre esa derecha que también han denunciado mucho que la derecha venezolana que de hecho es robarse el dinero que le han dado para las campañas bueno cuando ya los números no le dan comienzan a remeter toda la campaña internacional de desconocimiento de las elecciones eso ha sido muy criticado en el país incluso criticado por los otros sectores de oposición que participan de hecho se ha hecho la denuncia pública sobre un centro paralelo que ellos han montado desde miami que es la organización súmate de maría colina machado que fue lo mismo que intentó hacer en elecciones anteriores cuando el comandante chávez de tratar de montar un centro paralelo al consejo nacional electoral no han querido tampoco firmar el plataforma política que no ha suscrito el acuerdo de respeto de los resultados no obstante ha nombrado su representante ante el consejo nacional electoral y ellos van a dos bandas en ese discurso por lo que bueno hay denuncia y preocupación en torno al irrespeto y que ya se entiende ya se ve que va a haber toda una campaña nuevamente internacionalmente activa de desconocimiento de los resultados más un centro desde miami que seguramente va a ponerse a dar números antes del cene para facilitar un clima de violencia paralelo a ello también se han incrementado las denuncias de la censura digital la censura a la campaña y al candidato por su reelección el presidente nicolás maduro de hecho en estos días youtube canceló tumbó la página de la iguana tv que tiene más de doscientos setenta mil seguidores es una de las plataformas más grandes digitales del país y casualmente le digo que bueno la la tumbaba hasta el veintinueve de julio es decir estamos viendo situaciones en las cuales plataformas digitales reconocidas e incluso el mismo candidato en sus cuentas de ticto y otra el candidato nicolás maduro han venido siendo censuradas por plataformas digitales y una de lo más que decimos caretables con la con la mayor naturalidad diciendo que bueno la censura hasta el veintinueve que casualidad ya están en el país los veedores internacionales hoy por cierto hay un encuentro del alba está también un encuentro de la red intelectuales por la humanidad han llegado ya veedores de distintas centros e instituciones más de seiscientos veedores internacionales ya se encuentran en el país bueno las elecciones siguen su curso ya el jueves es el cierre de campaña a las doce de la noche el chavismo ha convocado una gran movilización una toma de caracas de ocho avenidas emulando lo que fue el cierre de campaña del comandante chávez además porque bueno vamos a hacer el cumpleaños del comandante chávez este domingo que son las elecciones de manera que bueno va a ha hecho una gran cantidad de cierres la las manifestaciones las movilizaciones de nicolás maduro han sido apodiósicas en todos los estados las imágenes no se presentan en los medios en el exterior la maquinaria se tiene todos los testigos electorales la única plataforma digamos política que está activando que tiene ya garantizado todos sus testigos todas las mesas electorales y bueno apostará a la fórmula del uno por diez por siete es decir el cada persona tiene diez personas en su territorio por siete personas de un movimiento social es una máquina que viene reforzada de los procesos electorales anteriores en el tema de la guerra de las encuestas además también se han hecho muchas denuncias porque hay toda una serie de publicación de encuestas nacionales internacionales que no tienen ficha técnica que no garantizan que las personas encuestadas incluso están registradas en el registro electoral que no implican cuál es su porcentaje de sesgo sino que se utilizan fundamentalmente para el tema mediático no obstante muchas de las encuestas de la oposición están dando como ganador a nicolás maduro estas también han sido censuradas al caso de un conocido medio de comunicación de la oposición la patilla que hizo una encuesta ganó nicolás maduro y la borró de su portal eso también ha sido denunciado y los otros conocedores investigadores del mundo de la estadística bueno han venido también denunciando todo el tema del sesgo de la guerra de encuestas que también es parte del guión que ha sido habitual en estas campañas lo único que veo es que ni siquiera la misma encuesta de oposición muchas de ellas han tenido que reconocer el triunfo de nicolás maduro que va ganando en sus encuestas y lo que han hecho es desaparecerlas lo otro es el tema de las guerras en redes sociales pero hay que hacer la observación primero que el padrón electoral venezolano la mayor parte de la población que decide es mayor de 30 a 35 años que realmente está el grueso del electorado en porcentaje de 20 20 por ciento sea de 35 45 45 55 55 a 65 en adelante entonces digamos que lo define una población adulta que no es la que está en todas esas matrices que pueden crear a través de redes sociales que lo maneja muchas veces hacia público joven que lo cual también indica todo lo que forma parte de todas estas distorsiones de la campaña electoral en este momento bueno todas las opciones políticas están en despliegue en los jueves el gran cierre de campaña y por parte del sabismo está planteado la gran toma de Caracas que implica una enorme movilización nacional las movilizaciones en todos los estados han sido tan grandes como cuando el comandante chávez es que el sabismo está activado en la calle tiene toda su maquinaria aceitada cuenta con toda la presencia en todos los centros electorales y hay una denuncia de todas las organizaciones políticas de el intento de por parte de la plataforma de María Corina Machado de Mundo González de desconocer los resultados y esa es la el guión la estrategia que está ahorita en la calle a nivel nacional internacional es decir de declarar que ya han ganado sin haber quedado el proceso electoral para luego declarar fraude ahí contá con nuestro programa del día lunes si tenés tiempo en algún momento ante cualquier alternativa que pudiera suceder este porque el manejo de las plataformas es monstruoso ya lo han demostrado y pueden producir un paraguas este que oculte la verdadera información así que humildemente nosotros nos ofrecemos para que para que esa información sea uno de los canales como otro seguramente a lo largo y a lo ancho del mundo y gracias en esto no es importante es decir tratar de romper el cerco de la censura internacional pero ya nosotros tenemos muchos procesos electorales en ese mismo guión en ese contexto y como decía el comandante Chávez cuando se recuperamos el pueblo venezolano lo rescatamos en el golpe de estado aquí se enfrentó el país real y el país virtual y ganó el país real es decir venezuela hay un país real de gente concreta que siempre ha estado venciendo todas las matrices mediáticas que ha sido además una constante comentarte rápidamente además que estos días ha sido se ha develado también se ha desmenuzado todo el programa de la oposición llamado tierra de gracia y se ha comparado mucho con lo que está estableciendo mi ley en argentina bueno son todos programas neoliberales de mercantilización de derechos en este caso de privatización de todos los servicios públicos de privatización de PDVSA de privatización de la educación que es un plan que aunque ellas lo presentan no lo dan a conocer entonces se ha estado mucho debatiendo sobre el plan se ha logrado conseguir el plan incluso que lo hicieron inicialmente en inglés y este ubicarlo además en el contexto actual en situaciones como las de argentina que al final es la agenda neoliberal que quieran aplicar en todos nuestros países y lo están difundiendo a través de redes decimos si el el plan de de ellos que es que se está develando se ha difundido a través de redes sociales hay foros debates también en el país en distintas plataformas eh haré lo posible para hacérselo llegar pero ciertamente el el mismo la misma gente del fondo internacional con algunas particularidades está claro está claro eh un ahí hay una una cosa que que se yo de leerla a nosotros nos molesta y quiero saber cómo lo ven ustedes desde allí que es la actitud de Lula y de Brasil que primero no iba a mandar este observadores después parece que sí no sé este qué dato tenés vos y esa actitud media de tomar distancia de de Lula cuando ha demostrado en un montón de cosas más como Palestina u otras causas comunes que tenemos este haber jugado un poco cómo lo vivís cómo lo viven ustedes eso bueno realmente la la población en general nosotros nos dedicamos mucho tiempo a aquellos países que de repente gobiernos momentos determinados por presiones determinadas opten por 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 una u otra decisión nosotros sabemos que aquí en este momento hay una gran cantidad de movimientos sociales y periodistas de Brasil y de otras organizaciones que están eh presentes se ha invitado a todos los observadores eh se ha invitado desde Naciones Unidas al Centro Cartes todos los observadores también internacionales con los únicos debates que se les invitó y luego se lo tuvo el el Consejo Nacional Electoral les retiró la invitación fue la Unión Europea porque ya habían expresado públicamente sesgo contra nuestro país y habían ratificado las sanciones contra Venezuela recordemos que este es un proceso electoral que se está dando bajo la presión de más de novecientas eh medidas coercitivas y sanciones contra el país donde el principal candidato que va por la reelección que el presidente Nicolás Maduro tiene precio en su cabeza eh de que lo han colocado Estados Unidos más de quince mil millones de dólares porque se ha capturado o asesinado eh en la cual él ha vivido situaciones de intentos fallidos de atentados durante esta campaña es decir es una campaña que también hay que ver en las muchas las condiciones las que se viene realizando y en la cual la una de las opciones de la de la oposición eh ya insiste en no reconocer los resultados y está montando un centro paralelo el Consejo Nacional Electoral para hacer la misma matriz que quisieron hacer cuando el comandante Chávez de manera que eh bueno nosotros aspiramos que como en otras oportunidades tanto del gobierno de Brasil como otros revisen eh sus posiciones Venezuela bueno no va a a cambiar nuestro país en nuestra política de soberanía y como hemos venido planteando y que estamos participando en las elecciones por una u otra este decisión y yo creo que lo importante lo que tiene que hacer América Latina en todo caso es volver siempre a colocar en el tapete la necesidad de la integración latinoamericana y que solo la integración nos puede ayudar a hacer frente a las diversas presiones que están viviendo gobiernos incluso gobiernos progresistas en la región eh Anaí cuál sería como para ir cerrando tu tu tarea de acá hasta el veintiocho que despliegue tenés y que cuáles son las actividades propuestas este además de la toma de de Caracas como decías por estas ocho avenidas que debe ser una cosa impresionante las veces que he estado en en Caracas he podido ver eso no la de las ocho eh avenidas no pero me imagino lo que debe ser todo en rojo rojito ¿no? Sí eso implica la movilización de casi más de un millón quinientas mil personas eh en Caracas eh se han hecho y como te comentaba se han hecho movilizaciones muy grandes en todo el país bueno mi tarea es la de todos los militantes y todas las militantes en este momento nosotros venimos haciéndolos casa por casa eh los conversaditos los que llamamos los conversaditos los los cafecitos en la comunidad conversando con la gente estamos eh eh revisando todo lo que es la maquinaria yo tengo por ejemplo también mi uno por diez inscritos mi uno por siete en el movimiento de mujeres todo por movimiento hoy por lo menos tengo un foro mañana a pesar de que es día feriado en el país también tengo otro foro hoy tenemos por ejemplo una asamblea un encuentro de mujeres en Caracas hoy hay cierre de campaña por ejemplo un estado en Carabobes y hay mucha mucha actividad pero nuestra actividad fundamental digamos en la revisión evidentemente de eh la maquinaria y el el despliegue territorial es decir todos los militantes y las militantes de las fuerzas revolucionarias no solo del PSU sino del gran pueblo patriótico es decir todos los partidos políticos y movimientos sociales que acompañan la fórmula de Nicolás Maduro hemos estado todos estos días desplegados en casa por casa en las comunidades territorio adentro conversando con la gente y bueno revisando las expectativas y evidentemente preparándonos para lo fundamental que para que se preserve la paz para evitar cualquier intento de violencia y bueno todas las herramientas de nuestra organización para la defensa de nuestros resultados la defensa del voto. Ana y si tenés algo más que agregar dínoslo y si no ponemos a disposición estos micrófonos como vos sabés y seguramente si podemos hacer el lunes ya el día veintinueve para celebrar bueno o para lo que sea contá con nosotros la mejor predisposición de acá hasta el hasta las elecciones también así que te mandamos un abrazo y tu cierre. Mucha fuerza. Ratificarte, ratificarte Néstor y a ti a los oyentes, los venezolanos, los venezolanos somos un pueblo de paz y todas las encuestas lo dicen nuevamente los venezolanos lo que queremos es dirimir nuestras diferencias políticas en paz en los procesos electorales, hemos hecho treinta procesos electorales en el país, la revolución ha ganado veintiocho y sin embargo hemos reconocido los resultados de los dos que perdimos que fueron muy delicados porque uno tuvo que ver con el poder legislativo, es decir, la entrega de la asamblea a la oposición que luego hizo todo el desastre del gobierno paralelo y se robó todos los bienes del país y la otra cuando la reforma constitucional que era muy importante para poder avanzar más rápido, es decir que nosotros tenemos una cultura de respetar los resultados, inclusive también las gobernaciones y alcaldías cuando ellos han ganado y lamentablemente, bueno, hay un sector de la oposición que está en la certitud, pero el país en general lo que quiere es paz, el sector económico reconoce, incluso ha admitido declaraciones por estos días cuando los entrevistan, el sector de las cámaras de industria, de cámaras, los sectores económicos, que ellos lo que quieren es que se mantenga, digamos, el impulso, el desarrollo económico que ya nosotros hemos venido sosteniendo desde el último año, el venezolano que quiere es paz, porque además todo ese sector económico fue arruinado por la derecha y por toda la política de guarimbas y de paros que nunca nadie asumió, y sólo con paz y prosperidad es que nosotros podemos seguir avanzando y avanzar en la reunificación de las familias, en todo el plan de vuelta a la patria que viene impulsando el ejecutivo nacional, es decir, los venezolanos lo que creemos es paz, y eso también se refleja en las convocatorias con muy poca concurrencia que ha hecho este sector de la oposición en algunos municipios, que también hay que decirlo, incluso en municipios que son de la oposición por las contradicciones internas que ellos tienen. Nosotros, en todo caso, nos estamos preparando como siempre para un proceso electoral, el cual estamos seguros que ganaremos nuevamente, hemos trabajado para eso y el pueblo ha entendido y comprende que a pesar de todas las dificultades, la opción por la paz, la opción por la prosperidad, significa la opción de nuestro presidente Nicolás Maduro y que nosotros no queremos volver a ese pasado de violencia que tanto daño le hizo el país. Anaí, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y toda la fuerza, acá Federico y yo y el equipo te saludamos con mucha alegría. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.